Bueno, son 10 años y las RAP vinieron 3 o 4 años después del inicio del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que es muy nuevo en el sistema en sí. El sistema en sí es nuevo porque en los países donde el Sistema Nacional Integrado, los sistemas de salud se modifican, en general llevan 20 o 30 años sacar conclusiones sobre la marcha del sistema. Esta es una reforma relativamente nueva en el tiempo y que obviamente tiene un eje central que es sobre todo reforzar la participación del usuario y los temas de la financiación del sistema en función del aporte de cada ciudadano y obviamente que tiene cosas para corregir. ¿Eso es? Y bueno, las tecnologías, el acceso a las tecnologías, qué tecnologías deben ser financiadas, los medicamentos de alto costo, las especialidades, temas que siempre están en los medios de ustedes y que la gente los plantea permanentemente. Y la representatividad del usuario, porque el usuario no estaba acostumbrado a participar en lugares de poder. La medicina se veía desde el ámbito médico nada más, no desde el ámbito de los funcionarios no médicos y de los usuarios. Es decir, el poder médico desarrolló durante todo el siglo pasado el poder de la medicina y desplazar desde el poder médico hacia el poder del usuario, que es una báscula que se desplace hacia el usuario y después volver hacia el medio donde se equilibrará por las condiciones del sistema. ¿Y la atención primaria cuál fue el principal impacto que ha dejado estos 10 años de la reforma? Lo que pasa es que la medicina estaba vista desde lo curativo y la aparición del primer nivel y sobre todo hacia la prevención y la promoción de la salud. O sea, probablemente a algunos sectores que participan en el ámbito de la salud, los laboratorios, las tecnologías, eso no les es muy redituable. Pero el primer médico o el primero que actúa sobre la atención del paciente es el propio paciente, el propio usuario. Es decir, nadie no vende que yo haga dieta ni que haga ejercicio, pero es lo que más impacta en salud, sin ninguna duda. Muchísimo más que nosotros los médicos, muchísimo más que la medicación, muchísimo más que los procedimientos tecnológicos. Seguramente no me ganen muchos amigos con esta declaración, pero es así. La prevención y la promoción es lo más barato en salud y lo que tiene más impacto.